Atención, tenemos el comunicado de Diana Boloco, con... Telo con la voz de Diana, por favor. ¡Ándame, Verona! No sé la voz de Diana, pero es... En mis 8 años de comunicadora, siempre he tratado de dar lo mejor de mí en términos profesionales y personales, en todos los ámbitos en los que me desempeño. Lamentablemente hoy estoy involucrada en un conflicto entre mi casa televisiva, Canal 13, y la marca Actividad Anón. Claramente este conflicto escapa de mi voluntad y facultades profesionales, por lo que no me queda más que desear que se solucione de la mejor manera posible y como las partes estimen conveniente. Quiero aclarar que mis palabras o acciones no deben interpretarse como yo he tomado partido por alguna de las partes ni he puesto en duda la línea editorial del canal. Diana Boloco. Uy, uy, uy. Esta situación, este informe periodístico, este comunicado que se manda a los medios de prensa, agrava aún más la crisis en la que se encuentra involucrada este rostro televisivo. ¿Yogurt demora? No, no puedo saberlo. Yo creo básicamente que perdió su oportunidad de pedir disculpas. Creo, como lo he sostenido, que la marca Diana Boloco es una marca que ha perdido esta semana un potencial importante. Tengo la impresión de que el público la va a boicotear. Es más, tengo la impresión de que el público ya empezó a boicotear a ella, no al yogur, curiosamente. ¿El yogur bajó de precio? En ese sentido, ya, claro, porque el yogur tomó determinadas medidas de mercado. Y yo creo que el problema de fondo aquí que se ha puesto en juego es si el periodismo debe seguir o no las reglas del mercado. A mí me parece que no. Me parece que el periodismo no debe seguir las reglas del mercado. Y que es deseable que no siga las reglas del mercado, incluso para el mercado. O sea, yo creo que esta es una semana en que el propio Canal 13 ha tenido que entrar, probablemente, a revalorar sus rostros y a entender lo que vale un rostro como Ruy Mayor, ¿cierto? Que hasta aquí era un anónimo, un personaje menor, secundario, terciario, cuartiario. Pero resulta que un periodista de investigación, que tiene la capacidad de hacer periodismo de investigación, ¿ya? Y que además tiene la capacidad de tener una propuesta en relación al público, como lo ha demostrado con sus primeros Twitter antes de Rewin, ¿cierto? Antes de arrepentirse, yo creo que ese tipo de personajes frente a las audiencias hoy día cobran un extraordinario valor. Porque es a lo que la audiencia quiere escuchar, es los servidores públicos que la audiencia quiere tener en televisión. En cambio, los rostros que se comprometen con el empresariado, que aparecen defendiendo marcas que pudieran ser incluso dañinas para el público, como es el caso de Diana Boloco, es como ha quedado al menos en esta polémica, pierden inmediatamente credibilidad. Y el resultado de eso es que, Diana Boloco, en mi impresión, va a tener un boicot importante de la gente, que seguramente lo vamos a empezar a visibilizar mañana en vértigo, que va a ser un momento súper delicado. En que no me cabe duda que Canal 13 va a tomar todas las medidas para tener, pero absolutamente blindada Diana Boloco. Y yo estoy segura que las audiencias igual se van a meter por la rendija de ese programa. Yo creo que es peligroso cuando los periodistas empiezan a creerse jueces o empiezan a creerse policías. También, ojo con eso, con un periodismo más bien populista. Está bien investigar y todo, pero cuando el periodista confunde su rol y se cree que es un juez, se cree que es un fiscal, se cree que es un policía, creo que hasta ahí, creo que quizás han caído un poco en eso los compañeros colegas de contacto. Al tiro de la palabra, José, Conti. Con respecto a lo que decía la abuela, la gente ya se empezó a manifestar por Twitter y le respondió ante su comunicado de prensa. Y quiero leer solo algunas. Ella la publica en su cuenta. Mira, mira. Sería bueno que pudiese aclarar públicamente cuántas veces va al baño con Activia. Arroba Ramón Lizana. Arroba Nicole Watt. Le pone, si hacemos una dotación de cómo interpretar tu segundo spot, el resultado sería Tomaste Partido. Las cosas por su nombre, pero la vida hay que jugarse por una postura. Pablo, este, Pablete Stevenson, Bill Dinero le dicen. Comunicación, le pone, fome tu aclaración, se nota que no tienes imaginación ni para escribir. La gente, ¿sabes qué? No, de verdad, la gente por Twitter le respondió muchísimo y todos se fueron en contra. No, es que ella subió, ella subió esta aclaración, esta declaración pública a su cuenta de Twitter. Entonces la gente le respondió, pero con un impredio. Es que la gente está llenada de odio, oye, horrible. Ella tiene que estar asesorada por alguien. O sea, muy mal asesorada, creo yo, mi humilde opinión. Nicole Moreno. ¿Ustedes saben si tiene algún equipo alguien que la asesore? No, la asesora su hermana Cecilia. La asesora es Nicole Moreno, Luli. No, pero alguien la tiene que asesorar. Que Cecilia Boloco la asesore, pero mal, a propósito. La asesora es la mamá de Luli. Es increíble. Oye, primero que... La mamá de Luli es la asesora. No, se le fue el tema de las manos. A ver, yo creo primero que nada que es Diana Boloco. O sea, le estamos pidiendo pera a Lulmo con todo respeto. Bueno, yo he visto cómo se hace la vista gorda por las dos candidatas presidenciales, por muchas más cosas. La gente se inventa cosas, ¿no? Que eso pasó hace años, bla, bla, bla. Ahora, no creo que el público la vaya a boicotear. Yo creo que lo que dice Pamela Giles será su opinión. Yo no he visto eso, no he visto razones, no he visto nada. No lo compartimos ni lo respetamos. No, no, no. Yo creo que no la van a boicotear. Creo que este país, finalmente, Diana Boloco va a parecer estupenda en un programa, mina, va a parecer... Y la gente la va a querer de nuevo. Es obvio que tomó partido. Aquí es donde se me cae. Porque es obvio que va a tomar partido por la industria alimenticia, que es la financia, que le va a dar pega en todos los canales. Finalmente, a ella, para Canal 13, da lo mismo, en el fondo. Porque después, Danone le puede conseguir un programa en TVN, le puede conseguir un programa en Televisión o en Megavisión. Pero donde se manda el Condoro en su último comunicado, donde miente, derechamente. Porque ella dice que pide que no interpretemos sus acciones como que tomó partido. Discúlpenme, veamos el video que hizo para defender al Yogur y está tomando claramente partido y está diciendo que Contacto, lo que hizo fue mentira. Y lo otro que me llama más la atención, la gente me imagina... O sea, Contacto, onda. O sea, hay una investigación para saber si el Yogur funciona. En Buena Onda, la investigación es tomarse cuatro Yogures y ver si funciona o no funciona. Yo creo que los consumidores que consumen ese Yogur, al cuarto Yogur, si le funcionó, buena onda. Y si no le funcionó, lo dejaron de tomar. Es que si te tomas cuatro Yogur... Yo no creo que la gente que tome el Yogur. Acá lo que ha sucedido es que ella ha estado entre la espada y la pared. Esta situación es compleja.